¿Cuál es la frase que más usa Delfi? La frase que más usa Delfi. No se me ocurre una frase, pero me acuerdo que en un momento decía mucho real, todo el tiempo, real. Tal cosa, real. ¡Es joda, Delfina! Esa es la frase que más usa. La palabra astilla, ella me la pegó a mí y yo la empecé a decir, y la empezamos a decir, entonces es como que cuando digo astilla, yo sé que ella entiende qué es lo que estoy diciendo. Muy auténtica, esa es la palabra. Lo que más admiro de Delfi es lo cálida que es y que siempre, siempre está ahí, es una amiga increíble y siempre con los pies sobre la tierra. A mí me gusta mucho fantasear y ella es como que me baja, y eso está muy bueno. Lo que más admiro es tipo la transparencia, creo yo. Así como es, no está actuando en ningún momento, es muy transparente. ¿En una palabra? Sí, yo creo que la transparencia. La palabra es independiente, en el buen sentido de esa palabra. Nos fuimos a Los Ángeles, de viaje a estudiar afuera, perdimos el avión de conexión desde Dallas a Los Ángeles, estuvimos tres horas varadas en Los Ángeles, por supuesto, totalmente perdidas. La anécdota de que comíamos waffles todos los días, no comíamos comida, sino que comíamos waffles. O sea, vos abrías la de aera y lo único que había era waffles. Perdidísimas, así que yo creo que esa es una anécdota bien espectacular. No se me ocurre una frase, pero a Stilla lo re decimos. Ah, Stilla. Es tipo, ¡baste ya! Stilla. Tenemos una, pero no. No, pero no. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!